¡Pasa chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de los monos en español. Bueno, vamos a echar unas partiditas. Ah, creí que se oía mal. Vamos a echar, a ver, no, unas partiditas, no, espera, primero voy a... ...a coger esto, esta nueva blonería. ¿Quién es el jefe? Instamono, monodardero y monobumeranero. Y apoteosis. Una torre ejemplar moneril. Monobucanero, monomortero, monoaldea. Bueno, 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 nos han dado un montón de cosas, chicos. A ver, lo primero que voy a hacer va a ser comprar unos de estos. Mira, voy a llevarlo hasta 100. Voy a llevarlo hasta 100 porque tengo un montón de dinero. Vamos a pillar hasta tener 100. Ahí, 100. Nos quedan 104.000. Perfecto. Y a ver, chicos. Ayer no pude hacer este de élite. Pero hoy lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Esperad, primero voy a mirar a ver, voy a mirar a ver en monos, en monos, en monos, como, con qué, con qué teclado, con qué teclado se coge. ¿Dónde lo puedo ver? En la partida, en la partida, lo veré. Sí, quiero ver, quiero ver con qué tecla cojo las cosas, ¿vale? Bueno, chicos, ya sabéis que es jodido, es jodido, y lo que voy a hacer es mucho, 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 mucho dinero. Pero muchísimo dinero, ¿eh? Muchísimo dinero, chicos. Voy a empezar poniendo esta aquí, esta aquí, este aquí, este aquí, este aquí, perfecto. Y le voy a dar ya, y lo voy a poner en lento, chicos. Chicos, a ver, ey, ¿qué ha pasado? Ah, vale, vale, joder, que lo estaba metiendo para otro lado, chicos. Bueno, ya me ha quedado claro cómo tengo que hacer. A ver, 20, 20, 22. 22, voy a ver si con 22, chicos, podemos pillar un platanal, un platanal a tope. Un platanal a tope, y si no, pillo otro. Vale, vale, perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bien. A ver, chicos, vamos a ir despacito, ¿eh? Despacito. Y además, no voy a poner, no voy a poner recolectores, ¿vale? Porque ocupan, ocupan sitio y no tengo ganas de que me ocupe en sitio. ¿Eh? No, no voy a poner recolectores. Vale. Vale, perfecto. Y voy a seguir dándole despacio, chicos. Nos va a llevar, esta partida nos va a llevar más, más tiempo, más tiempo, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Y vamos a intentar, chicos, pasarnos el voluntarios en élite, élite. Voy a tener que llenar toda, toda, toda la pantalla de platanales, o bananales, o como coño queráis llamarlo. Yo siempre lo llamaré platanales, chicos, para mí, son plátanos, son plátanos, plátanos de Canarias, no son bananas. Las bananas son las que traes de Hispanoamérica. Allí sí son bananas. ¿Eh? Aquí, aquí no, aquí se llaman plátanos, chicos. Yo lo siento, pero es que es distinto y el sabor no tiene nada que ver, ¿eh? Aquí, el sabor no tiene nada que ver, o sea, la banana es mucho más grande, mucho más vistosa, no tiene tantas manchas como el plástico, etcétera, etcétera. Todo lo que queráis. Pero el sabor del plátano de Canarias, chicos, no, no lo tiene una banana, vamos, ni harta, ni harta. O sea, me acuerdo una vez cuando, la primera vez que estuve en Estados Unidos, que estábamos en St. Charles, en Chicago, en Illinois, en el Center for Professional Education, en el CPE, CPE, de Arthur Andersen, y, joder, vi unos plátanos, pero unos plátanos inmensos. Cogí uno, me lo comí y dije, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué sé? Chicos, y era una banana, era una bananita. Bueno, el jefe aparece en 31 rondas. Muy bien. Bueno. A ver, chicos, tengo que mirar yo a ver. Esperad a ver. Esperad a ver. Tengo que mirar, tengo que mirar a ver cómo se colocan el mono de Ardero y todo esto. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, chicos? A ver. Ah, mira, el mono de Ardero, la Q. Pues la W. Ah, la W. Perfecto, la W. Pues ya lo sabemos, chicos. La W. La W. Y el platanal. Y el platanal. ¿Qué tecla será el platanal, chicos? E. La B, no. La B, no. No. Z. M. P. M. Coño, qué cosa más rara el platanal. Bueno, no sé cómo se pone el platanal, chicos. No me aparece ninguna tecla por aquí para platanal. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada porque lo pongo con esto y ya está, chicos. Lo pongo con esto y ya está, ¿eh? Bueno, vamos a ver. A ver, el jefe aparece en 27. Bueno, voy a hacer una cosa para que no se me pasen, chicos. Eh, teniendo en cuenta que luego el que vaya a poner se va a tener que comer al helicóptero y todo esto, ¿vale? Pues voy a ponerle, voy a ponerle aquí el helicóptero cerca, cerca del... Porque voy a poner por aquí, el templo negro va a estar por aquí, ¿eh? Vale, como lo puse el otro día. Bueno, y por ahora vamos a poner esto para cuando vengan. Para cuando vengan. Bueno, vamos a ir llenando alguno más, chicos. Llenando alguno más. Eh, ahí. Vale. Bueno, la faena que tenemos aquí, chicos, es que tenemos que andar moviendo, moviendo el ratón para que lo vaya cogiendo. Pero es que no me apetece, no me apetece para nada ningún farmero, ¿eh? Voy a darle un poquito rápido, chicos. Luego ya lo pondré más lento, ¿vale? Bueno, ya vamos a mejorar. Vamos a mejorar ya para poner otro de 19.000, de 19.000 de estos, ¿vale? Y voy a tardar un poquito, chicos, en poner el Apache y todo esto, ¿eh? Voy a tardar un poquito en poner el Apache y todo esto, ¿vale? Sí, porque así dejamos que se vaya haciendo money. ¿Eh? Vale, 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 vale. Joder. Esto va a toda pastilla, chicos. A toda pastilla. Y ella no quería, oiga, ella no quería. Eh, vale. A ver, otro por aquí. Otro por aquí. Y yo creo que voy a poner... Sí, voy a poner el Apache. No voy a poner todavía el Apache principal, chicos. Eh, porque yo creo, yo creo que este primero, este primero nos lo pasamos con el Apache, ¿eh? Este primero nos lo pasamos con el Apache sin ningún problema. Eh, yo creo que sí, chicos. El jefe aparece en nueve. Bueno, ya tenemos ahí el Apache. Perfecto. Vale. Voy a, voy a poner, voy a poner más de esto, chicos. Eh. Vale, hay otro. Vamos a ir poniendo más. Bueno, no sabía yo, chicos, que el reto este, o la historia esta de, del Blonarius, duraba tan poquito. Duraba tan poquito, ¿eh? Tengo que hacer también algún vídeo, chicos, de probar. Ya, ya, ya me han dicho, ya me han dicho cómo funciona esto de los Tier 5. Tengo que tener los tres Tier 5 puestos para, para que se active el, el chisme este, ¿eh? Para que se active el chisme este. Si es que aquí, aquí, aquí lo dice, chicos, aquí lo dice. Aquí lo dice. Por eso tiene este chisme tan grande aquí. Eh, porque tienen que estar los tres Tier 5. Que yo no lo entendí ayer, no lo entendí ayer, ¿eh? Muchas gracias a todos los que me lo habéis dicho, chicos. Eh, que han sido, han sido unos cuantos, ¿vale? Pero vamos, yo muy agradecido a todos, ¿eh, chicos? Oye, y si alguno me lo ha dicho y no le he dado las gracias, ¿vale? Pues, pues aprovecho y se las doy, se las doy por aquí, ¿eh? Vale, chicos. Que no se diga que el Mini, que el Mini es un desagradecido, ¿eh? Eso nunca, 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 nunca. Duca, 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 chico, duca. O sea, eh, es de bien nacido ser agradecido. Bueno, y luego aquí lo que haré será poner, poner el cañón, el cañón por aquí, el cañón por aquí, ¿vale? Y luego, luego, este lo pondré por aquí, por aquí, que tenga, que tenga todo en el radio de acción, ¿vale? Y aquí pondré el maguito, por aquí pondré el maguito, ahí. Perfecto. Y esos son los tres, chicos, las tres tropitas, para tener un templo normal, un templo normal, ya sabéis. Ahí, muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, nos queda menos, nos queda menos, ya. Yo voy a seguir aprovechando, para hacer dinero, chicos. ¿Eh? Para hacer dinerito. A hacer dinerito, a hacer un montón de money. A un montón de money. Que nos aparecen tres, el jefe. Mira, 26 y 390, cada caja 390, chicos. Perfecto. Muy bien. Bueno. A ver, 19.000. Venga, mira, ya tenemos por ahí al, al avioncito, eh, al avioncito de Futurama, chicos. Al Planet Express, eh, de Lila. Venga, ponemos otro aquí, la verdad, chicos, ah, mira, ya sale, ya sale este. Este tiene 50.000 de vida, 50.000. Oye, vamos despacito, vamos despacito. Al final, vamos a tener, vamos a tener que, sí, vamos a tener que pillar, vamos a tener que pillar el Apache, el Apache principal, porque veo que le estoy quitando vida muy despacito. El Apache principal son 45.000. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si nos da tiempo, chicos. Yo creo que sí, que nos puede dar tiempo, eh, nos puede dar tiempo. Vamos a echarle aquí a estos. Sí, sí, sin tener que andar vendiendo ningún platanal, chicos. Eh, ya veréis como en el momento en el que pongamos el Apache principal, va a bajar, va a bajar un montón, pero un montón. No, no, voy a tener, voy a tener que vender, eh, voy a tener que vender, porque veo que si no, bueno, voy a vender uno, chicos. Voy a vender uno, sí, voy a vender uno, voy a vender uno, porque si no veo que se me van a ir, se me van a ir, porque claro, no solo está, no solo está el Blonarius, también andan por ahí otros, eh, también andan por ahí otros, que están dando caña, chicos. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, voy a hacer una cosa por si acaso, chicos, por si acaso, eh, por si acaso. Sí, no vaya a ser que así vaya algún distraído de estos y se nos meta, eh, algún distraído y se nos meta, eh, chicos. Vamos a ver, chicos, que todo puede pasar, todo puede pasar en la viña del señor. Vale. Ok, Mackey. Bueno, de 50, llevamos 32. Bueno, no vamos, no vamos, no vamos mal, no vamos mal. Vale. Vamos a poner otro por aquí. Sí, yo creo, yo creo que ahora me voy a dedicar a poner, a poner de estos, eh, chicos, a poner platanales. A poner platanales, porque por ahora no hay ningún problema, no hay ningún problema, ninguna prisa, eh. Ya, ya habrá luego, en la última, en la última, las rondas jodidas son la penúltima. Ayer me mató en la penúltima, chicos. Ayer me mató en la penúltima. Yo creo que voy a ahorrar un poquito, voy a ahorrar 100.000 para mejorar ya este. A ver, voy a ver, voy a ver qué es lo que pone. Voy a ver lo que pone. ¿Quieres bananas? Tenemos bananas, joder. Vaya ayuda más cojonuda, eh, chicos. Una ayuda fenomenal nos ha dado. No tengo ni idea. A ver, de 390, me parece, ¿no? Parece que son 390, ¿no? Lo que genera. De 390, vamos a ver cuánto nos genera ahora. Eh, bueno, queda 8.000. Queda 8.000, chicos. Muy bien, muy, muy bien. Uy, creí que se iban a ir esos. Han venido ahí unos, unos seguidos, chicos. Han venido unos seguidos. Sí, hasta que no lleguemos a 100.000, no voy a comprar esta. Esta quiero comprar. Para el siguiente tengo que tener un templo, eh. Un templo, sí. Un templo para el siguiente que sale en la ronda 60. Mira, el jefe aparece en 11. Perfecto. En 11 tengo que haber hecho dinero, chicos, para haber comprado un templo. Eh. Ya sabéis, este a tope, este a tope. Este cuesta 100.000, mejorarlo. Hombre, espero que sí que lo tengamos, eh. Espero que sí que lo tengamos, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. No, yo creo que ni nos haría falta el templo, eh. Simplemente contenerles. O contenerlos. A ver, de 390 a ver a qué pasamos, chicos. A 487. 390, 197. Bueno, bueno, un 50% más. Cada bicho no está nada mal, eh. No está nada mal, chicos. No sabía yo que era un 50% más, eh. Está muy, muy bien. Bueno, aquí no hay ningún problema, chicos. Porque el coste es bastante más elevado que en los normales. Con lo cual, solo con esta quinta mejora ya, ya, ya lo conseguimos, ¿vale? Es que este mapa yo no sé a qué se puede comparar. Si a un mapa, a un mapa difícil, yo creo que un mapa difícil, eh. Yo creo que sí, que es un mapa dificultad difícil. Mira, mira, 54.000. Son 50.000, o sea que no hay ningún problema. Está todo bien. Está todo dentro de lo estipulado, chicos. Vale, voy a pillar este, voy a pillar este, los 22.000 estos, ¿vale? Y ya, y ya dejaré el templo, ya dejaré el templo para el siguiente, ¿vale? Porque yo creo que ahora lo que más nos interesa es seguir, seguir haciendo dinerito, eh. Seguir haciendo dinerito, chicos. Hombre, no está mal tener estas protecciones, ¿vale? Mira, aquí no nos cabe otro. Ahí no nos cabe otro. Vale, aquí sí, aquí sí nos cabe otro. Vale, muy bien. Lo voy a llenar todo, chicos. Todo, todo, todo de platanales. Mira, ahí nos cabe otro también. Perfecto. Perfecto. Perfectorun. Muy bien. Aquí no sé. Mira, si nos cabe otro aquí. Vale. Vale. Vamos a ver. Voy a, voy a pillar otro. Voy a pillar otro. No, aquí no, aquí no, aquí no, porque ahí yo creo que se lo va a comer. Se lo va a comer. Si pongo ahí, se lo puede comer este, eh. No, 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 no se lo come. No se lo come. Perfectamente puedo poner uno ahí. Perfectamente puedo poner uno ahí, chicos. Eh. Ahí. Muy bien. Que no se lo come. Hombre, no sé yo si luego el negro, el templo negro, si se lo coma, eh. No lo sé. Mira, sin embargo, aquí no puedo ponerlo, porque aquí sí se lo va a comer. Venga. Vamos a ver por aquí, chicos. Vale. Ahí otro. Ahí otro. Aquí otro. Es una faena no saber qué tecla es el platanal, chicos. Eh. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada de nada. Hoy le he dado sin querer. Le he dado sin querer al... Al Planet Express, chicos. Eh. No pasa nada, tampoco. Bueno, ya viene, ya viene, ya viene, vamos a ver, chicos. Vamos a ver cómo va de despacio. A ver cómo va de despacio o de deprisa. Ah, voy a hacer, voy a hacer una cosa, chicos. Voy a hacer una cosa, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner este, vamos a poner este, que este, este mata mucho. Este mata mucho, chicos. Y así me evito el tener que andar pillando todavía el, el templo. No, pues no mata tanto como pensaba yo que iba a matar, eh. No mata tanto como pensaba yo. Voy a tener que pillar ya el templo. Bueno, pues pillamos el templo, chicos. No pasa nada. No me como nada raro. No me como nada raro. Vale. Pillamos el templo. Pillamos el templo. Y lo que voy a hacer ya es pillar de nuevo. Voy a pillar de nuevo este. Voy a pillar de nuevo este, chicos. Porque este, este sí que, sí que mata mucho. 220 de 300. Vamos a ver. Vale. Ponemos aquí otro. Ponemos aquí otro. Y vamos a seguir poniendo platanales. A ver. Más platanales. Vale. 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 Por ahora la mitad. Vale. Va bien. Va bien. No. Va bien. No hay, no hay peligro, chicos. No hay ningún peligro en el. Horizonte. No hay ningún peligro en el horizonte. Eh. Lo único que tenemos que andar. Recogiendo. Recogiendo los plátanos. Recogiendo los plátanos. Porque esto genera un montón de cajas de plátanos, chicos. Un montón de cajitas. Eh. Joder. Anda que no ha generado aquí chismes, chicos. Bo. Bueno. Buah. Fíjate. Si está todavía en esa primera curva, chicos. Buah. No hay ningún problema con este. No hay ningún problema con este. Seguramente. Seguramente más adelante si nos. Si nos genere algún tipo de problemas. Vale. Pero ahora mismo ninguno. Y eso que este lo tengo. Nada. Ni lo tengo siquiera. Ni lo tengo chetao, chicos. Ni lo tengo chetao siquiera. Bueno. Vamos a echar la ulti. Vamos a echar la ulti. Por echarla. Por echarla. Por echarla. Porque vamos. Ni hace falta siquiera. Eh, chicos. Ni hace falta siquiera. A ver. Vale. Aquí. Ahí. Tenemos otro. Bueno. Ya. 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 Perfecto. En catorce. En catorce viene otro. En catorce viene otro. Ahí no hemos podido poner tan abajo. Porque estaba. El monillo en el medio. Estaba el monillo este gratis que nos dan en el medio. Eh, chicos. Y lo que voy a hacer con este. Lo que voy a hacer con este. Es. Poner. Poner este. Poner este. Poner este. Vale. Ese está pillado ya. Sí. Acordaos. Hay que poner los 3 tier 5, chicos. Eh. Los 3 tier 5. Pero luego. Luego los pondré. Luego los pondré. Buah. Anda que no voy a hacer aquí dinero. Joder. Voy a hacer aquí dinero. A expuertas, chicos. A expuertas. Luego lo que tendré que hacer es. Vender los platanales. Antes de hacer el. El templo negro. Vale. Porque si no. Porque si no. Pues voy a. Voy a gastar dinero a lo bobo. Voy a gastar dinero a lo bobo. Porque. Dado que voy a poner una. Una torreta de estas. Una aldea. Vale. Con la aldea ya está. Ya está. Cumplido. Las. Las torres estas. De apoyo. Eh. Las torres de apoyo. Bueno. Vale. Vamos a poner. Vamos a poner el apache principal. Vale. Ahora voy a. Voy a poner. Vamos a poner. Vale. 51.000. Con lo cual. Cumple perfectamente. Si lo podemos vender por 51.000. Es que ha costado mucho más. Vale. Vamos a poner este. Este. Mira. 46.000. Vale. Acordaos que en este caso. En este caso. En este caso. Tenemos que poner. También. Ah bueno. Este. Vale. Tenemos que poner este. El de en medio. Vale. Y. Tenemos que poner. Una aldea. También una aldea. Se la tiene que comer. Se la tiene que comer. Vamos a poner. Vamos a poner la de en medio. También. Vale. Perfecto. Y tenemos que poner. Fuera del alcance. Fuera del alcance. Suyo. A estos dos. A estos dos. Vale. A este. Y al otro. Y al otro. A este otro. A este otro. Vale. Que vale un montón. Y ahora ya chicos. Cuando tengamos. Medio millón. Cuando tengamos. Medio millón. Que es lo que cuesta esto. Vale. Vamos a tener que quitar. Vamos a tener que quitar. Unos cuentos platanales. No. 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 Solo este. Solo este chicos. Uy que bien. Que bien colocado. Lo tenemos. Lo tenemos. Muy bien colocado. Muy bien colocado. Si señor. Bueno. Pues ya es que tengamos. 500.000 chicos. Es que no podemos poner. Ni un platanal más. Ni uno más. Vamos a darle. Un poquito rápido. Chicos. Un poquito rápido. Hasta el siguiente jefe. A ver si para el siguiente jefe. Tenemos ya el templo negro. Chicos. Espero que sí. Espero que sí. Y lo que tenemos que tener luego. Chicos. Es los tres tier 5 del monillo y del boomerang. Y luego que se coman un montón de torres. Suyas. Se tienen que comer los monillos monillos. Y el boomerang. Boomerang del monillo. Yo creo que voy a poner. Voy a poner. Porque claro. Se puede coger el tier 6. El de cualquiera de las ramas. Voy a coger el de las ramas de abajo. El del crítico. El del crítico. El del amo ballestero. Chicos. Yo creo que sí. Que voy a coger el del amo ballestero. El del amo ballestero. Que ese. Yo creo que va a hacer un montón de críticos. Un montonazo de críticos. Ah. Y también una cosa que tengo que hacer. Es poner. Al ingeniero. Con la cajita de herramientas. Chicos. Al ingeniero. Con la cajita de herramientas. Bueno. Voy a quitar este ya. Chicos. Voy a quitar este. Voy a. Voy a comprar el. El templo negro. Espero que me salga. Que salga negro. Porque todo. Sí. Mira. En el momento que hace así. Y que enfoca los dos que hay por aquí. Chicos. Es que va a salir negro. Vale. Ahora le vamos a dar. Aumento. Aumento de esto. Chicos. Y. Le voy a empezar a dar ya. La. La caja. La caja de. Herramientas. La llave inglesa. Vamos a darle la llave inglesa. La llave inglesa de este. Hoy. Cuesta 120.000. No tenemos. No tenemos todavía suficiente. Pero lo vamos a tener ahora mismo. Porque ya sabéis que aquí. Se genera dinero. Muy. Muy rápido. Muy. Muy rápido. Vale. Ya la tenemos. Chicos. Ya la tenemos. Vale. Con lo cual. A ver. La ulti. La ulti. Mira. Wendell. Bienvenido al club. Mira chicos. Uno que se nos. Nos siguen. En Twitch. Uno que nos sigue en Twitch. Bueno. Muy bien. Mira. Dos millones. Dos millones. Claro. Es que. Es que ya cuesta bastante. Ya cuesta bastante. Ya. Ya empieza a ser. Muy. Muy. Problemático. Cargarse a este bicho. Pero bueno. Todavía chicos. No es. No es tan problemático. Todavía no es tan problemático. Como lo será luego. Vale. Como lo será luego. A ver. Caja de herramientas. A ver. Dos ya. Dos. Tenemos que conseguir diez. Sí. Ya sé que podía. Podía pillar uno de estos. Un bichillo de estos y tal. Pero no me apetece chicos. No me apetece. Tampoco es tanto esfuerzo. Andar aquí dándole. A la caja de herramientas. De vez en cuando. ¿No? Eh. Ya no es un tema de comodidad chicos. Chao. Porque de coste. Tampoco me preocupa. Porque tampoco debe de costar tanto. Es un tema que me parece un poquito superfluo. Eh. Un poquito superfluo. Pudiendo darle. Como puedo darle aquí chicos. Eh. Lo que es una faena. Que no puedas. Que no puedas parar. Para poner todo chicos. No puedas parar. Para poner todo. Vamos a. Vamos. Vamos a echar todos los tier 5 chicos. Vamos a echar todos los tier 5. Del. Del monillo. Por ahora. Solo tenemos. El monillo. Vale. El monillo. El monillo. El monillo. El monillo. El monillo. El monillo. Y ahora ya con este. Vamos a tener. Todos. Todos los monillos. Ya veréis como ahora. Nos aparece ya. Vale. Nos ha aparecido ya. Vale. Perfecto. Bueno. Pues ahora lo que voy a hacer. Va a ser poner. Poner. Para saber cuantos tenemos y tal. Chicos. Voy a poner de las. De las ultis. De las ultis. Y además. Voy a aprovechar. Para usar. Las ultis. Eh. Voy a aprovechar ya. Para usar las ultis. Vale. Voy a poner la llave inglesa. Otra vez chicos. La llave inglesa. Vale. Cuatro. Cuatro llaves inglesas. A ver. La Q. La Q. Vale. No sé cuantos voy a poner chicos. Yo creo que puedo poner. Como treinta. ¿No? Como treinta o algo así. Sí. Tampoco quiero quedarme. Muy corto chicos. Tampoco quiero quedarme muy corto. Porque luego. Andamos con historias. Andamos con historias. Entonces. Teniendo en cuenta que. Que voy a andar bastante bien de dinero. Vale. Pues quiero poner. Quiero poner varios. Ah. Otra llave inglesa chicos. Otra llave inglesa. Ah. Voy a hacer una cosa. Joder. Que se me había olvidado chicos. Se me había olvidado. Y no me lo habéis recordado. Vale. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Para que sea super potente. Para que sea super potente. Eh. Y. Vamos a poner también. A la alquimista chicos. Para que potencie. Para que potencia este. Eh. Para que potencia este. Eh. Muy bien. Muy bien. Bueno. Tampoco pasa nada. Si no recojo todo el dinero. Chicos. Tampoco pasa nada. Si no recojo todo el dinero. Porque. Se me hace. Muy. Muy complicado. Muy complicado. Vale. Echamos otro de estos. Ponemos otro de estos aquí. Ponemos otro de estos aquí. A ver si ahora me acuerdo donde tengo. Chicos. ¿Dónde tengo a este? No. Este es el de arriba. Este es el de arriba. Este. El de abajo es este. Ese es el que quiero usar yo. El de los críticos. El de los críticos. Chicos. Solo seis. No. Muchos más. Mira. Siete. Vale. Es que lo sé. He usado alguno. He usado alguno. Yo creo que este vamos. Ah. Por el seis todavía. No. Yo creo que me está. Me está trolleando. Eh. Me está trolleando. Trollea de vez en cuando. Chicos. Trollea de vez en cuando. El. El este. Trollea de vez en cuando. Porque. Ya. Ya me acuerdo otra vez. Ya me acuerdo otra vez. Que la. La llave inglesa esta. Nos anduvo trolleando. Eh. Nos anduvo trolleando. Y no puede ser. Eh. No puede ser. A ver. Siete. Bueno. Pues parece que no. Que va bien. Que va bien. Pero bueno. Y estos. Y estos. Yo no sé. Cuántos llevamos. Chicos. No sé cuántos llevamos. Pero. Yo creo que sí. Que llevamos más. De los que. Nos están diciendo. Eh. Yo creo que sí. Que llevamos más. Eh. De los que nos están diciendo. Bueno. Dentro de un ratín. Chicos. Ahora. Yo creo que todavía no. Porque no hay. No hay problema. No hay problema. A ver. Aquí. Vale. Pero dentro de un rato. Le vamos a dar. Vamos a empezar. A vender. A vender todo. Eh. A vender todo. Ah. Mira. Tenemos aquí. Este. Vale. Bueno. Voy a echar. Voy a echar. Todo. Chicos. Todos los que pueda. Todo lo que pueda. Eh. Y de este. Me gustaría. Por lo menos. Poner 30. Chicos. Por lo menos. Poner 30. Por lo menos. 30. Vale. Vale. Bueno. No pasa nada. Porque como se los va a cepillar. Se los va a cepillar. Ahora. En el momento que le demos. Se los va a cepillar. Sí. Ah. Vale. Voy a darle a la caja. A la. Llavecita. Esta. Chicos. Vale. Nueve. Nueve. Perfecto. Llevamos un montón de money. Eh. Chicos. Un montón de money. Diecisiete. No sé. ¿Por qué no suben? Chicos. El contador de. De ultis. Del contador de ultis. Del monillo. No sube. Yo creo que llevamos. Ahora. Ahora. Diecinueve. Vale. Debía de ser porque. Teníamos algunas que no estaban cargadas. Vale. Vamos a darle otro. Y me parece que este es el último ya. ¿No? Creo que sí. Que este es el último. A ver. Sí. Sí. La diez. La diez. Bueno. Vale. Ponemos este aquí. Chicos. Vamos a ver a qué nivel. Al nivel treinta. Tendría que ser. O algo así. ¿No? Yo es que no entiendo mucho el tema este de los niveles chicos. Pero le vamos a dar ya. Le vamos a dar ya. 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 Y está aquí. El de abajo. Sí. El de abajo. Vale. Vamos a ver qué nivel tiene. Nivel veintiséis. Bueno. Ha ido bastante bien chicos. Me parece que el mayor nivel que puede tener es el treinta. El treinta y uno. Algo así. O sea que. Que no está nada mal. El. El. El nivel veintiséis. El nivel veintiséis. No está nada. Nada mal. Vale. Vamos a ir echando. Chicos. Vamos a ir echando. Eh. Porque yo creo que con este todavía no hay problema. Todavía no hay problemas con este. Con este. El problema. El problema viene. Viene con el siguiente. El problema viene con el siguiente. Ya que de todas formas no veo que me aparezca lo de crítico chicos. Y eso que he pillado el de abajo. Superior del plasma. Llene con bolas enormes de plasma. He cogido. He cogido el de abajo. No sé cuál será mejor. Chicos. De todo. No sé cuál será mejor. De todos. Hombre. Este mata. Mata bastante. Este mata bastante. Eeeh. 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 A ver. A joder. Es que no sé dónde está. El avión es este. Me parece. El avión me parece que es este. Sí. El mono alado. Sí. Sí. Es el siguiente que vamos a poner. Chicos. El siguiente que vamos a poner para mejorar con el ingeniero. Para mejorar con el ingeniero. El siguiente que vamos a poner va a ser ese. Eeeh. 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 Un millón ochocientos. Yo creo que ya podemos empezar, chicos. Podemos empezar ya a vender. Podemos empezar a vender ya. Sí. Vamos a ir vendiendo. Vamos a ir vendiendo platanales, chicos. Eeeh. Porque tengo que empezar a preparar esto ya. Para. Para colocar. Para colocar por aquí. Todas. Todas las cosas que me hacen falta. Eeeh. El de cien mil. Lo voy a vender el último. Lo voy a vender el último. El de cien mil. Sí. Muy bien. Vale. Nivel cuatro. Reventado. Perfecto. Ahora ya, chicos. En catorce. Aparece el jodido. El jorobado. El jorobado. Aparece en catorce rondas. Con lo cual. Tengo que empezar a poner. Tengo que empezar a poner. Vender. Vale. Tengo que empezar a poner. Ah, mira. Aquí me queda otra. Vender. Sí. Tengo que empezar a poner. Este. W. A ver. W. Aquí un W. Vamos a empezar poniendo. El de arriba. Vamos a poner aquí otro W. El de en medio. Y aquí otro W. El de abajo. Eeeh. Cancelar. Le he dado. Le he dado. Demasiadas. Vale. Y ahora vamos a poner. De la ulti. De la ulti. Perfecto. Venga. Vamos a ver. Cuantas podemos poner. De la ulti. Un montón de ellas. Chicos. Un montón de ellas. Eh. Y tenemos que darnos un poquito de prisa. Porque en diez. En diez. Sale. El prenda. Eeeh. Eeeh. Vamos a poner este. Para que vaya. Pillando eso. Chicos. Eeeh. 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 A ver, otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Vale, otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Dos millones setecientos cinco mil. Joder. Dos millones setecientos mil, chicos. La leche. Hemos conseguido un montón, eh. Vale. 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 No sé yo esto, comparado, chicos, con el daño que haría uno solo. Es que es como si fuese un templo, ¿no? Porque se los come, se los come. Y además la ventaja que tiene, que no tienen que estar al lado. No tienen que estar al lado, eh. Lo bueno que tiene, lo bueno que tiene, chicos, que no tiene que estar al ladito suyo. Bueno, yo creo que ya 28, 29 y 30. ¿Por qué no se actualiza esto? Ahora. A ver. ¿Cuál pillamos? La rama. ¿Qué rama pillamos? La de arriba. La de abajo. La de en medio. Yo creo que vamos a pillar la de en medio, chicos. La de en medio, sí. A ver qué nivel tiene. ¿Qué nivel? Nivel 27. Bueno. Tampoco pasa nada, eh, chicos. Tampoco pasa nada. Está bastante bien. Uno nivel 27, el otro nivel 26. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, chicos, va a ser ir poniendo, ir poniendo, pues, más cositas. ¿Vale? Vale, este modo inteligente, este modo inteligente, vamos a poner más cosas. Vamos a poner este, ¿vale? Que lance. Vamos a poner este, la ulti. La ulti. Vamos a poner este, este, el de abajo. ¿Vale? A ver. Mira, mira, hostia, ya está aquí. Ya está aquí este, chicos. Ya está aquí el prenda. Eh, joder. A ver, chicos, voy a poner por aquí un pegamento. Voy a poner un pegamento por aquí. No sé si hará mucho o no hará mucho. El pegamento. Eh. Voy a poner este aquí. Vale. Ah, voy a poner, voy a poner, chicos. Voy a poner estos. Voy a poner estos. Claro, porque no tengo puesto este. Tengo que poner este también. Este también, no sé si hará mucho. Ya os digo, no sé si hará mucho o poco o nada. Pero lo tengo que poner. Vale. Tengo que poner también el avión. El avioncito. El avioncito. Mono alado. Vale. Vamos a poner ahora el otro avión. El otro avioncito. El otro avioncito. Este. E. 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 Y uno, uno, uno muy importante, chicos. Uno muy importante. E. Que este. Joder. Este es súper importante, chicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Está aquí. Está ahí. Vale. Vale. A ver. Y el otro aquí. Y el otro aquí. Vale. Vale. Perfecto. Bueno. Vamos a ver qué más, chicos, ponemos. Qué más ponemos. Tenemos que poner más cosas, ¿eh? Tenemos que poner muchas más cosas. Vale. 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 Tenemos que echar todas las ultis. Todas las ultis que tengamos, chicos. Todas las ultis. Eh. Todo, todo, todo lo que tengamos. Todo. Todo. Vamos a poner esto también. Esto también. Ultis, ultis, ultis. Eh. Ultis. Venga. Ultis. A ver. Ah. Joder. El maguito. El maguito. El maguito. Este, chicos. El maguito. Como no. El maguito. Tenemos que echar el... Este. Este. El archimago. El archimaguito. Hombre. Hombre. Faltaría más, chicos. Faltaría más. Y aquí también tenemos que poner al mago. Al mago. Al mago. Con esta. Con esto. Y vamos a echar todas las ultis, chicos. Todas, todas. Todo el rato que podamos. Todo el rato que podamos. Eh. Hay que echarlas. Está por aquí abajo. Bueno. 20... 24... 24 millones. 24 millones. Vamos a poner... Vamos a poner por aquí este, chicos. Vamos a poner por aquí este. También. Bien. Bueno. Nos queda la mitad. Nos queda la mitad. Ah. Y esto, chicos. Esto. Eh. Esto. Objetivo. Pues objetivo. Ahí. Pues venga. Ahí. Ahí. Objetivo ahí. 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 Bueno, chicos. A ver si nos lo pasamos. Espero que sí. Vamos a llegar a la mitad. Vamos a llegar a la mitad. 20, 20, 20. 20 millones. Venga, 20 millones. Estamos casi en la mitad, chicos. De 40 millones, 20. Venga, 20 millones. Venga, 20 millones. Yo creo que la cosa es eso. En echar... Hola, crítico, crítico. Estoy viendo por ahí un montón de críticos, chicos. Un montón de críticos. Se nos queda alguno por aquí. Se nos queda alguno por aquí. Se nos queda alguno por aquí. Vamos a poner... Vamos a poner este. Vamos a poner este, chicos. Que no lo teníamos ahora mismo puesto. Vamos a poner también el de la ulti. El de la ulti. El de la ulti. Porque al fin y al cabo, una ulti es una ulti. Vale. Venga. Ahí le damos. Ahí, ahí, ahí. Todas, todas las ultis, chicos. Todas. Todas las ultis echadas. Todas. Hay veces que las ultis nos salvan el culete. Nos salvan el culete. Crítico, crítico, crítico. Bueno, de crítico, chicos. ¿Cómo sale tanto crítico? Joder. A esto es por haber elegido el camino de abajo, eh. A esto es por haber elegido el camino de abajo. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos un millón trescientos. Un millón trescientos. Voy a poner, voy a poner también el de hielo. El de hielo yo no sé. Ah, no. El de hielo no lo tenía. El de hielo no lo tenía, chicos. El de hielo no lo tenía. Pero ahora sí lo pillamos. El de hielo. El de hielo. El de hielo. No sé por dónde está. No tengo ni idea de dónde está el plon... Tonio en este. No sé por dónde está, pero solo nos quedan dos, chicos. Solo nos quedan dos. No, parece que está por aquí arriba todavía. Parece que está aquí arriba todavía. Nos quedan diez millones. Diez millones, chicos. Diez millones. Y ella no quería, oiga. Ella no quería. Esto está hecho ya, creo. Esto está hecho ya, creo, chicos. Eh. A ver. Voy a intentar poner por aquí alguna ulti. Alguna ulti. Alguna ulti porque nos deja. Nos deja poner ulti, chicos. Nos deja poner ultis. Eh, sí. Nos deja. Y voy a poner por aquí uno de echar, de echar para atrás. De echar para atrás, chicos. Porque se los ha comido. Se los ha comido, pero nos aparecen los tier 5 de nuevo. O sea, en el momento que se los come, te aparecen de nuevo, chicos. Pues eso, eso está bien. Eso está bien, eh. Eso está muy, muy bien. Si, en el momento que, tanto en el boomerang como en el monillo, se los come con el tier 6 este, te aparece para que los vuelvas a usar otra vez los tier 5. Me parece genial. A ver este. Anda, mira, ya está a nivel 10. Ya está a nivel 10, con lo cual, no nos vale para nada ya que le demos. No vale para nada ya que le demos, chicos. Eh. Bueno. 6 millones. 6 milloncitos. 5 millones. Venga, dentro de nada llegamos a la última, al último, a la octava parte que nos queda, chicos. A la octava parte que nos queda. Eh. La octava parte que nos queda. 5 millones. A ver, a ver si hay suerte, a ver si hay suerte. 5 millones. Crítico, 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 crítico. Joder, va a estar muy justo, eh. Va a estar muy justo, chicos. Muy justo. Nos va a matar. Nos va a matar. Nos va a matar. Puff, 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 puff. Puff, puff, puff. Está, está al final, está al final, chicos. Está al final del todo ya. Está al final. Pero si es que no nos queda nada. Nos quedan 2 millones. Nos quedan 2 millones. Nos quedan 2 millones. No nos queda nada, chicos. Nada de nada. 1 millón 700. 1 millón 700. La faena que tenemos que no vemos nada. No vemos nada. Yo no veo dónde está, chicos. No veo dónde está. Cago en la puta. 800.000. 500. 400. 300. 200. 100. Bien. Bien, 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 chicos. Bien. Bien. 18. Nos quedan 18. Bien. Bueno, chicos. Pasado. Joder. Por los pelos, chicos. Por los pelos. Pero lo hemos pasado. Lo hemos pasado. Y nos han sobrado 1 millón 318.000. Puff. Puff, 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 puff. Chicos, esto no es para infartos, eh. La madre que le parió. A ver qué nos dan. Una mierda. Una mierda. Derrota a un jefe de nivel 5. 250 monares. Un mono dardero 205. Y un bumeranero 025. Joder. Para esta mierda. Para esta mierda. Bueno, chicos. Es lo que hay. Mira, el evento termina en un día. El evento termina en un día. Bueno. Oye, chicos. Una hora y cinco minutos. Está bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh. Yo. Un placer estar aquí con todos vosotros. Y nada, chicos. Y eso. Si os ha gustado. Dale like. Y. Y suscribíos si no estáis suscritos. Y nos vemos en nuevos vídeos, chicos. Un fuerte abrazo a todos. Hasta otra. Bye bye. Oye. Cuidaos mucho. Venga, chicos. Venga, chicos.